Hace ya varios años que estamos preocupados porque el puente está a punto de colapsarse. El año pasado se le metieron muchos millones de pesos cuando fue Teodoro, el ingeniero Teodoro Matadamas, el presidente municipal. Entonces, cuando fue Juvenal Ruiz también. Entonces, ahorita estamos más preocupados porque en la parte de abajo se ha hecho una extracción con maquinaria pesada y ya nos interesa que la Comisión Nacional del Agua tome medidas en el asunto porque para nosotros es demasiado grave. Y es demasiado grave porque por ahí circulan las comunidades de Santa María Peñoles, San Felipe Tejalapa, Atatlauca, otros pueblos de Jalapa del Valle, la Unión San Felipe Tejalapa, a veces sale ahí Peras. Entonces, estamos muy preocupados porque no solamente somos San Lorenzo Cacautepec, son otras comunidades. Y desgraciadamente, si el material se estuviera sacando a mano, pues todavía pudiera ser. Pero ya es con maquinaria pesada, se están sacando cientos de viajes todos los días. Todos los días entonces estamos preocupados. Esta nos la ha heredado, Waldo Ortiz, quien es tío de Ulises Ruiz Ortiz. Es una gente que ha extraído cientos y cientos de materiales pétreos. Y eso, desde luego, ahorita si ustedes hacen una visita nos vamos a dar cuenta que la profundidad del río ya estamos alcanzando los 40, 50 metros. Entonces, para nosotros es demasiado preocupante. No va a haber recurso que nos alcance para reparar el puente en el caso de que se caiga. Esa es nuestra mayor preocupación. Y lo más preocupante es que mientras la Conagua está prohibiendo los pocitos a cielo abierto, porque además ahí hay unas casas que ya están a la orilla del río, que ya están a punto de colapsarse. Hoy, sobre esa parte del río, ya los pozos que ocupaban los campesinos para riego, hoy ya no tenemos agua. Ya el campesino se murió, el campesino ya se quedó sin sustento. Y que son muchas, muchas familias. Y el tema todavía se agrava más porque debido a la profundidad de los mantes freáticos, pues ya el agua potable también ya es insuficiente. Entonces, ese es el llamado a la Comisión Nacional del Agua, que ya suma su papel. Ya tenemos muchos años que la autoridad va y la autoridad viene y no hace lo posible. Y nosotros nos preocupa porque San Lorenzo, Cacautépec, si ustedes se recuerdan, con Teodoro Matadama subo un incidente por ahí. La gente está pasiva, pero la verdad es que también cuando salen del control, recordemos que en la administración pasada estuvieron a punto de luchar algunos ladrones. Y por eso estamos preocupados hoy, porque si se nos sale esto de control, la verdad es que van a ser situaciones muy lamentables. Y responsabilizamos a la Comisión Nacional del Agua. ¿Han acudido, Profepa? Sí, pedimos que se cancele. De hecho, nosotros sabemos que las cancelaciones de las concesiones están dadas. Más sin embargo, la complicidad de los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, ahí está. Yo estoy seguro, recuerden que las concesiones establecen profundidades y capacidades cúbicas. Más sin embargo, hoy sacan a donde se les antoja. Entonces, estamos preocupados y hacemos responsable de lo que pase a la Comisión Nacional del Agua. ¿Ya acudieron a otras instancias? ¿Semarnac, Profepa? De hecho, las autoridades municipales de esta administración y de la anterior han hecho los llamados, pero la verdad es que hacen caso omiso. Hace el año de la administración pasada, el ingeniero Teodoro Matadamas Ortiz, quien fuera presidente municipal, efectivamente acudió ante Profepa. Y sabemos que sí hubo una denuncia. Por eso se actuó en contra de Waldo Ortiz, que sus trabajadores estuvieron en prisión. Más sin embargo, pues una vez que salió Teodoro Matadamas, ante el desconocimiento de la nueva presidenta municipal y la falta de coraje, ahora se retoma esta situación. ¿Y el respaldado por quién está? Bueno, nosotros sabemos que hay un diputado de la CTM, ¿no? CTM, desconozco ahí quién es ahí, pero son los actuales diputados quienes solapan ahí en la organización de la CTM y son los que finalmente nos han generado el problema en San Lorenzo. ¿El diputado local o general? El diputado local, ¿no? Entonces, por eso nos preocupa, del PRI. Entonces, por eso estamos preocupados. Y claro que esto es un inicio, pero la verdad es que estamos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias en este tema. Y vamos a meterle lo que sea necesario, porque la verdad son miles de ciudadanos los que estamos sufriendo esta parte. ¿Cuánto consideran que es el monto económico lo que se saca y lo que se les trae? Híjole, nosotros los vecinos, los vecinos que viven ahí nos dicen que sí salen alrededor de 300 camiones todas las noches. O sea, es muchísima la extracción, pues, ¿no? Si ustedes van, se van a dar cuenta que, les vuelvo a repetir, ya son por ahí del orden de 50 metros de profundidad del río, ¿no? Entonces, todo lo que, cuando la lluvia arrastra, pues toda la arena se viene a esa parte y es donde ya hicieron una trampa, Waldo Ortiz ya hizo una trampa y ahí nos cae todo. Y ahorita la presidenta hizo dos bordos de arena, que lógico es que ya los empezaron a desbarrancar. Nuestro amigo Felipe Francisco Díaz fue presidente municipal, él sabe y es una de las gentes más luchadoras por ahí. Si ojalá pudieran escuchar su comentario. ¿Cuál es su nombre, perdón? Javier Francisco García Sánchez, servidor de San Lorenzo, Cacautépec.